Vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata y si les gusta, ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imagen acá, me van a monetizar por copyright. Comencemos. La madre de Pablo lo nota raro, así que le pregunta qué le pasa y él finge que está todo bien. Pablo aprovecha que la madre se va y empieza a utilizar sustancias mágicas, ya saben a qué me refiero. Pablo empieza a comprar sustancias mágicas y se vuelve vicioso, ya saben la palabra. Así que el padre planea, tipo, lo va a internar. La madre defiende a Pablo y dice que no es culpa de él de que haya terminado en esa vida. Bien, pero el padre no lo comprende. Pablo va a rehabilitarse y le cuenta al amigo, pero le debe el dinero de lo que le compraba cuando consumía. Así que ahora para que le pague va a tener que trabajar para él. Bien, Pablo empieza a vender porquerías y llega raro a la casa. Así que el padre sospecha y le encuentra dronjas, bien, ya saben a qué me refiero. La tira a la basura y ahora le debe de pagar lo que el padre le tiró. Ya que como le tiró las porquerías, debe de pagarle ese dinero al chabón para que trabaja, al alacrán. Quién sabe en qué termina esto. Vean la parte 3 que se los cuento en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!